El senador oficialista Félix Aspi, del Movimiento al Socialismo, ha dicho que está esperando la elaboración de un decreto supremo que ordenaría el cierre de la frontera con Brasil por los próximos siete días. Esta medida sería oficializada en cuestión de horas y el gobierno estaría aprovechando el feriado largo de Semana Santa para asumir esta medida. Dependiendo cómo está el decreto, si es que la hay, y dependiendo cómo es el estudio, porque cerrar por cerrar no, sino que ha tenido que haber un estudio muy concienzudo sobre el asunto económico y también la barrera, como se ha dicho, de contener la pandemia, ¿no? Entonces, si es suficiente siete días y de repente por estos días de Semana Santa, porque nosotros acostumbramos tanto Brasil como Bolivia intercambiar a personas de viaje, ¿no?, de paseo y de turismo, de repente es para evitar esto, no lo tengo mucho conocimiento. Es que son que a la cepa brasilera, entonces hay que tomar determinaciones y seguramente el órgano ejecutivo ya ha tomado y nosotros, el legislativo, tenemos que coadyuvar. Y eso no es solamente del ejecutivo, sino de los tres niveles de gobierno, a municipales y departamentales, debe estaría bien coordinado y nosotros vamos a apoyar esa determinación del ejecutivo, si es que la existe.